Todo es mentira, todo es mentira Desconfía, me decías Desconfía, desconfía, desconfía De los ojos que te miran, de las voces que te gritan Buscaremos la salida No te acerques Ni un paso más Y si todo es mentira Todo es mentira Como el aire que respiras Como el agua que te asfixia Buscaremos la salida Mientras juegas en la orilla Desconfía Solo necesito que me prestes atención Desconfía Ni un paso más Solo necesito que me prestes atención Desconfía Ni un paso más Solo necesito que me prestes atención Desconfía Que me prestes atención No te acerques 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 Gracias.